Meri fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta cuarta y última domenica de Adviento, el Evangelio nos propone... En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio nos propone una vez más la historia de la Anunciación. Alégrate, dice el Ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Parece un anuncio de alegría pura destinado a hacer feliz a la Virgen. Quien entre las mujeres de esa época no soñaba con convertirse en la Madre del Mesías. Pero junto con la alegría esas palabras predicen a María una gran prueba. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba desposada, no estaba casada con José. En una situación como esa, la ley de Moisés establecía que no debía haber relación ni cohabitación. Por lo tanto, si tenía un hijo, María habría transgredido la ley y las penas para las mujeres eran terribles. Se preveía la lapidación. Ciertamente, el mensaje divino habrá colmado el corazón de María de Luz y fuerza. Sin embargo, se encontró ante una decisión crucial. Decir sí a Dios, arriesgándolo todo, incluso su vida, o declinar la invitación y seguir con su camino ordinario. ¿Y qué hace? Responde así. ¿Avenga, permé? Responde así. Hágase en mí según tu palabra. Pero en la lengua en que está escrito el Evangelio, hay más. La expresión verbal indica un fuerte deseo, la firme voluntad de que algo se cumpla. En otras palabras, María no dice si tiene que hacerse que se haga, si no se puede ser de otra manera. No, no expresa una aceptación débil y deja nada, sino un deseo fuerte y vivo. No es pasiva, sino activa. No se resiste a Dios, se adhiere a Dios. Es una enamorada dispuesta a servir a su Señor en todo e inmediatamente. Podría haber pedido más tiempo para pensarlo, o más explicaciones sobre lo que pasaría. Quizás podría haber puesto algunas condiciones. En cambio, no se toma tiempo, no hace esperar a Dios, no pospone. ¿Cuántas veces, pensemos en nosotros ahora, cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones? Incluso nuestra vida espiritual. Por ejemplo, sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo. Sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana. Sé que ayudar a alguien es muy importante y que debo hacerlo. Lo haré mañana. Postergar las cosas. Hoy a las puertas de la Navidad, María nos invita a no aplazar, a decir sí. Debo rezar, sí. Busco y rezo. Debo ayudar a los otros, sí. ¿Cómo hago? Y lo hago. Sin aplazar las cosas. Todo sí cuesta. Cada sí cuesta. Pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido, sí. Ese, hagas en mí según tu palabra, que nos trajo la salvación. Y nosotros, ¿qué sí podemos decir? En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. No el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada, en la que nadie piensa. Y otro consejo. Para que Jesús nazca en nosotros, vayamos a confesarnos. No nos dejemos llevar adelante por el consumismo. Uy, debo comprar regalo, debo hacer esto, aquello. Esa frenecia de hacer cosas, cosas y cosas. Lo importante es Jesús. El consumismo. El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad. El consumismo no está en el pesebre de Belén. Ahí está la realidad, la pobreza, el amor. Preparemos el corazón como el de María, libre del mal, acogedor, dispuesto a acoger a Dios. Hagas en mí según tu palabra. Es la última frase de la Virgen en este último domingo de Adviento. Y es la invitación a dar un paso concreto hacia la Navidad. Porque si el nacimiento de Jesús no toca la vida nuestra, la tuya, la de todos, si no toca la vida, pasa en vano. En el ángelus, también nosotros diremos ahora, hagas en mí según tu palabra. Que la Virgen nos ayude a decirlo con nuestra vida, con la actitud de estos últimos días para prepararnos bien a la Navidad. Y es el concepto del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece en silla, Domini. Fiat mi según tu verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ebermum caro facum mest. Ed habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hora pronobis, Santa Dei Genitris. Utdigne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde. Ucciangelo nunciante, Christi, figli tui, carnazionem cognovim, per passione meios e crucem, a resurrezione e gloriam perducamum. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu i Santo. Sicuteret in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu i Santo. Sicuteret in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu i Santo. Sicuteret in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Profidelibus defuntis. Reciem eterna dona eis Domine. Et lus perpetua luce et eis. Reciejant in pace. Amen. Sit, nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et tusque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Vi fecit i Celum et Terra. Benedicat Vos, Omnipotes Deus, Pater et Figlius et Spiritus Santos. Amen. Cari Fratelli e Sorelle. Queridos hermanos y hermanas, La pandemia de coronavirus ha causado un particular malestar a los trabajadores malítimos. Muchos de ellos, unos 400.000 en todo el mundo, están bloqueados en las naves, superando el término de sus contratos y no pueden volver a casa. Pido a la Virgen María Estela Maris que los consuele a estas personas y a todos aquellos que viven situaciones de dificultad y exhorto a los gobiernos a que hagan todo lo posible para que puedan volver con sus seres queridos. Este año, los organizadores han tenido la feliz idea de hacer la muestra 100 pesebres bajo las columnas del brazo de la Plaza de San Pedro. Son pesebres que realizan una catequesis de la fe del pueblo de Dios. Los invito a visitar los pesebres que se encuentran entre las columnas para entender cómo la gente busca con el arte de hacer ver cómo nació Jesús. Los pesebres que están ahí entre las columnas son una gran catequesis de nuestra fe. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales, asociaciones e individuos. La Navidad que ya está cercana sea para cada uno una ocasión de renovación interior, de oración, de conversión, de pasos adelante en la fe y de fraternidad entre nosotros. Mirá, mori, miremonos en torno. Miremos a quienes están en dificultad, el hermano que sufre, en donde quiera se encuentre, porque el hermano que sufre nos pertenece, es Jesús en el pesebre. El que sufre es Jesús. Pensemos un poco en esto. Que la Navidad sea un acercarse a Jesús en este hermano, en esta hermana. Él, en el hermano necesitado, el pesebre es el pesebre viviente. El pesebre que encontraremos de verdad el Redentor en las personas que tienen necesidad. Caminemos, por lo tanto, hacia la noche santa y esperemos el cumplimiento del misterio de la salvación. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.